Hay que incentivarlos, hay que darles algunas condiciones para mejorar su calidad, su instancia en los cuerpos policíacos. Estamos trabajando en ese sentido, que haya, por ejemplo, mejores instalaciones, donde puedan tener inclusive a lo mejor un lugar de esparcimiento, un gimnasio, donde tengan algunos lugares donde puedan descansar en los momentos que se quedan encuartelados, por ejemplo, generarles mejores condiciones, yo creo que es lo mejor. La capacitación es otra de las medidas, yo creo que deben tener una capacitación constante y permanente. Yo creo que eso, en conjunción, puede ir mejorando la respuesta de la policía para con la ciudadanía, desde luego. Es muy importante, hemos estado platicando con los cuerpos policíacos, desde luego, desde el secretario hacia abajo, donde tenemos un objetivo, que es dignificar el trabajo del policía. Es una labor muy complicada la que tienen los policías, y a veces la gente no lo reconoce así. Desde luego, entendemos que habrá algunos malos elementos de los cuales ya estamos trabajando, con los cuales ya estamos trabajando. En algunos casos, inclusive, mandamos a hacer los exámenes de control y confianza, nos mandaron un resultado, y en algún rubro en particular, algunos elementos, estamos hablando de 14 elementos, no pasaron. Estamos iniciando el procedimiento con ellos. Estamos trabajando en ese sentido, para que podamos dignificar el trabajo del policía, que es un servidor público. Es el servidor público que tiene el primer contacto con la ciudadanía. Hay que cambiar la imagen. Ya lo de los ancianos, los maestros, pero, ¿cómo vamos con los niños de la calle? Los niños de la calle están atendidos ahora más que nunca. Fíjate que el día de ayer nombré un coordinador y otra persona más, para poder seguir atendiendo a los niños de la calle. Estamos dándoles los talleres, precisamente el día de ayer se les llevaron juguetes también a estos niños. El profesor Víctor, ahorita está como jefe de departamento, entonces él se está dando la tarea de llevar gente para trabajar con estos muchachos. Bueno, yo creo que ahorita vamos a hacer el primero, porque el municipio de Temisco tenía la equinoterapia y la quitó por la manutención de los caballos. Es muy cara la manutención de ellos. Nosotros continuamos con la manutención, porque son caballos que ya tenía la policía montada, utilizando. ¿Cuántos son los niños que se van a empezar a apoyar para este tipo de servicio? Mira, nosotros tenemos alrededor de 12 en la unidad básica de rehabilitación, pero además tenemos a la fundación con nosotros, que está afiliada a todo el trabajo que estamos realizando. Y yo tengo entendido que son 24 niños. ¿Cuánto es la inversión que se tuvo que hacer para tener estos caballos? Ninguna inversión, puesto que estos caballos ya estaban aquí en la policía montada. Solamente es la inversión del doctor que se ha dedicado a diestrar estos caballos. ¿A partir de cuándo oficialmente se empieza este servicio? A partir del lunes. Ya se estaba trabajando aquí en Base Centauro. Ya el doctor estaba haciendo sus prácticas con los niños que estaban viniendo ya a la terapia. Solamente nos faltaba el protocolo de la inauguración. Sí, de hecho es un logro más de gente comprometida con poder llevar servicios, con poder implementar programas, por poder ayudar a los diferentes sectores que forman parte de nuestra sociedad. Es un compromiso de esta administración. Sabemos que con este programa vamos a ayudar a niños con alguna discapacidad. Y eso realmente nos da muchísimo gusto, porque estamos coadyuvando desde ese momento a poder mejorar la calidad de vida de las diferentes familias que viven dentro de este municipio. ¿El noventamiento tendrá alguna partida especial para el mantenimiento de estos animales? Porque bueno, es caro el mantenimiento. Sí, de hecho son recursos que estamos aplicando en el mantenimiento de estos equinos, pero es un recurso que no lo estamos gastando, es una inversión para nosotros. Siempre que hablamos de poder ayudar a los ciudadanos, estamos invirtiendo recursos, no estamos generando ningún gasto y sabemos que esto va a traer consecuencias muy favorables y estos son de los gastos que nosotros hacemos sabiendo que van a aportar algún beneficio para los ciudadanos. Yo creo que es parte de la solución, no totalmente, pero hemos comentado que este modelo de seguridad el cual venimos viviendo ha fallado. Necesariamente se tienen que hacer algunos cambios y este es parte de los cambios que se tienen que llevar a cabo pensando siempre en de qué manera se generan mejores condiciones de seguridad para los ciudadanos. Yo estoy totalmente convencido en que tiene que ser una sola policía a fin de que se puedan aplicar todos los recursos materiales y humanos con que se cuente para poder hacer frente a la delincuencia organizada y poder de esa manera generar mejores programas en cuanto a la prevención del delito. Las voces que dicen que Rafael Reyes también se tiene que ir, yo lo desmiento, Rafael Reyes está muy seguro, está muy posesionado y está haciendo un excelente trabajo dentro de la Secretaría Municipal. La renuncia del comandante Mateos ya está en el Congreso del Estado y no es primera vez que hacen este tipo de señalamientos en contra del secretario Reyes. La verdad yo no tengo información, si es que esta renuncia ya está en el Congreso del Estado me la tienen que hacer llegar a mí, tendré que saber cuáles son los motivos de esta renuncia y ya posterior a ello se tendrá que tomar una determinación. ¿Y Rafael Reyes Reyes se va? Rafael Reyes Reyes está permanente, él es parte de mi equipo de trabajo y Rafael Reyes no se mueve, él queda al frente de la Secretaría Municipal. ¿Grupos perredistas como que no ha sido muy bien visto? De hecho, lo que les voy a decir, yo no trabajo, yo no gobierno para el PRD, yo gobierno para los ciudadanos del municipio de Jutepec, que las campañas terminaron, yo trabajé a través de un partido, pero hoy después de ser presidente municipal, mi compromiso es con los ciudadanos del municipio de Jutepec y ni le voy a hacer caso a los peridistas, a los panistas o a los peridistas por separado, sino el compromiso es con los ciudadanos de este municipio. No solamente se queda con su municipio, sino abarca más el acercamiento con los maestros. ¿Esto a motivo de qué se da? Es un compromiso que tenemos con los maestros. ¿Cuál es el motivo? El motivo es cambiar un poco la ideología de los jóvenes estudiantes de este municipio. La idea es tener una comunicación permanente, apoyar al magisterio, porque nos queda mucho muy claro que para poder combatir la inseguridad no es con armas, no es con patrulla, no es con policías, sino es aplicando recursos en la cultura, en el deporte y en la educación. Y es el compromiso que tiene el gobierno de la ciudad de Jutepec y es aquí precisamente donde se canaliza una gran cantidad de recursos por parte de este gobierno municipal.